El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, defendió este jueves en Andorra el futuro de la minería y un reparto de la PAC que priorice la actividad productiva y a los pequeños agricultores. El líder de Izquierda Unida llegó a Andorra por la tarde y después de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, se reunió con los sindicatos mineros. Ante ello, se comprometió a defender en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria encaminada a conocer la posición del Gobierno y de Endesa sobre la decisión de invertir en la central térmica. Nos hemos comprometido a un par de cosas. La primera de ellas es hacer una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley que vamos a llevar para conocer exactamente la posición del Gobierno y la situación que tiene en este momento la empresa Endesa con lo que es relativo a la inversión, con la situación que tiene con respecto a esa negociación que se está intentando hacer con Europa, con Bruselas en concreto sobre el tema de la aportación para la inversión. En definitiva, buscar las garantías para que se siga de alguna manera con la combustión, se siga con la quema del carbón y haya garantías para la empresa de futuro que esa lógicamente las tiene que dar el Gobierno. En esa dirección vamos a plantear la proposición no de ley y al mismo tiempo también le hemos ofrecido la posibilidad de que en el Parlamento Europeo se pueda hacer algún tipo de iniciativa por si la ven conveniente. En un acto multitudinario ante la población andorrana en la Casa de Cultura, también apostó por la inversión pública para desarrollar económicamente las zonas más castigadas por la despoblación. Y se va a presentar en esta misma semana una PNL sobre el tema de las razones, las causas del despoblamiento y por tanto presentando alternativas en la dirección en lo que tiene que ver con la inversión pública, que estamos en un momento determinado para hacer inversión pública y para que pueda servir de tirón del desarrollo económico general y de tirón de sectores de la economía privada. De cara a las próximas elecciones generales de 2015, Lara abogó por un gran pacto de todos los partidos de izquierdas para desbancar al Partido Popular del Gobierno de España. En lo que se refiere a los pactos municipales, Lara los desvinculó de la política general. Sí, una cosa es la política general y otra la política en los municipios y especialmente en los pequeños municipios. Hay pactos puntuales que se organizan en los pequeños municipios y sobre materias concretas y por tanto en ese sentido tiene libertad nuestras organizaciones para que puedan tomar decisiones en esa dirección. Además de vecinos de la localidad estuvieron presentes representantes del partido, concejales y afiliados de todo el Bajo Aragón histórico.